Si tu boquita me pide el sol, la luna y el viento Aunque parezca imposible, ya verás como lo intento Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio Contigo porque me matas, y sin ti porque me muero Ni contigo ni sin ti Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar Que el que espera desespera, ya no me hagas esperar Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella Tú tendrías para alumbrarte, la más luminosa y bella Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana Y mañana me dirás, que se te quitó la gana Ayer me dijiste que hoy, sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar, que el que espera desespera Ya no me hagas esperar